Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca Alcatel el modelo es el 4047G, para quitársela es muy fácil, el método creo que ya es el definitivo bueno para hacerlo, lo que van a hacer es descargar primeramente dos aplicaciones que les voy a dejar debajo del video en la descripción una vez que las descarguen, las van a guardar a una memoria microSD como esta enseguida se van a conectar a una red wifi, yo ya lo estoy, ustedes lo hacen y se van a posicionar en esta ventana principal en este punto, vean lo que vamos a hacer, vamos a insertar la memoria microSD en la ranura y aquí nos va a aparecer en automático este mensaje, le damos a aceptar bajando aquí, vamos a entrar a la memoria microSD en mi caso yo tengo aquí las dos aplicaciones que ustedes van a descargar, yo las tengo aquí ustedes las van a guardar donde ustedes ya saben vamos a instalar la primera aplicación le damos a ajustes y ya que estamos aquí, vamos a entrar a administrador de dispositivos y vamos a desactivar esta opción muy muy importante debe de quedar así nos vamos a regresar y activamos los orígenes desconocidos le damos a aceptar y nos regresamos un grado hacia atrás instalamos la aplicación ahora sí una vez instalada la vamos a abrir le damos ok y vean, aquí vamos a deslizar hacia la derecha tocando la pantalla y nos aparece esta barra tocamos el signo de más tocamos ajustes para agregarlo aquí a la barra tocamos el signo de más ahora vamos a agregar archivos estando aquí entramos a ajustes damos demis bajamos un poquito y vamos a entrar a aplicaciones aquí bajamos casi hasta el final y esta aplicación la vamos a desactivar debe de quedar así nos regresamos un grado ahora hacemos hacia un lado entramos a la carpeta de archivos le vamos a dar los permisos bajamos a la tarjeta micro SD y está aquí abajo entramos a la carpeta donde ustedes hayan guardado la aplicación en mi caso yo la tengo aquí y vamos a instalar la segunda aplicación la vamos a abrir tocamos búsqueda y Google Now cuentas y privacidad cuenta Google punteamos aquí el circulito y aquí vamos a meterle a este teléfono cualquier cuenta de correo de Gmail junto con todo y su contraseña si no tienen una pueden conseguir una con un amigo o bien pueden crear una en una computadora de forma muy rápida yo pondré la mía a la personal puesto el correo electrónico Gmail y su contraseña le damos siguiente aquí bajamos hacia abajo damos aceptamos y aquí nos va a marcar un error eso indica que ya se añadió la cuenta de Google aquí está el error muy bien aquí nos regresamos un grado hacia atrás y vamos a desplazar hacia la derecha entramos a la tuerca o ajustes y nuevamente entramos a aplicaciones bajamos hacia hasta el final y vamos a activar esta aplicación muy importante activarla nuevamente porque si no, no va a funcionar debe de quedar activada así nos regresamos un grado y aquí vamos a presionar el botón de encendido para reiniciar nuestro teléfono una vez que inicie le damos a empezar siguiente como nuevo dispositivo aquí como ven cuenta añadida le damos siguiente este método es sin PC solamente con aplicaciones básicas y rápidamente la quitamos aquí bajamos hacia abajo ahora no omitir hasta abajo configurar más tarde le damos los permisos omitir finalizar como ven ya accedimos aceptar entendido entramos a menú entramos a ajustes bajamos hasta abajo acerca del teléfono y vean gente aquí está el modelo y aquí está la versión de dentro que trae nos regresamos un grado hacia atrás respaldar y restablecer restablecer datos de fábrica y reiniciamos nuestro teléfono borramos todo aquí conecto mi cargador borrar todo pero aquí me dice que debe de tener el 30% de carga yo no la tengo tengo el 24% entonces aquí le dan aceptar y borran todo aquí borran todo su teléfono se lo va a pagar y listo gente de esta forma se le quita la cuenta boble a este teléfono marca Alcatel bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima y hasta la próxima